¡Gol! 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 ¡Viva el campeonato! Va Michelena, mira, para meter el centro vino bajo. Igualmente la tiene Andrioli y... ¡Gol! 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 ¡Golazo del tinto Andrioli! ¡Golazo por la definición! ¡Gol! Del costado izquierdo el Krozi. Ahí viene hacia el medio. ¡Pelota para Agüero! Metió al objetivo, va sacando a medio hasta cuarenta. ¡Un pelota a la Krozi! ¡Pegar el palo! ¡Duarte! ¡Gol! 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 ¡Gooooooooooooooooooooooooooooooool! ¡Gooooooooooooooooooooooool! ¡Gol, Ángelo! ¡Gol! Levanta otra vez Rossi, centro cerrado, cabeza suba. ¡Gol, Leite! ¡Gol! Va Portillo, viene Mauro. ¡Giosa! 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 ¡Se queda con el penal de Portillo! ¡Va Andrada, va Andrada, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Paisan Dúo! Y el rebote, la baja Picos dentro del área. ¡Gol! 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 ¡13 minutos viene! ¡Gol! ¡Muerte! ¡Gol! Levanta Rossi, el arquero a media. ¡Claro que dole el que está! ¡Sabaño, gol! ¡Gol! ¡Gol! Rosy, Rosy. Está largo. Pase. Está largo. Está, está, está. ¡Gol, Andrioli! ¡Gol! 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 No, no, no... ¡Gol! 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 ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! Luego de 30 años, el papel picado que va al aire, el estruendo, el algarabía, el aliento de la parcialidad sanducera, el grito de la heroica Paisandú, yo te saludo. El río Uruguay que viaja como testigo, en la voz y en la letra de Aníbal, festeja Paisandú, es campeón nacional. ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo, Guillermo! ¡Codazo!